¿Te acordás de la foto? ¿Pero te acordás vos de las fotos? ¿Sabés el orden? ¿O querés que te haga así para decir más o menos vez? Bueno. Nada, fue la verdad que un partido durísimo, muy difícil. Nos estábamos quedando afuera de todo, se nos derrumbaba todo y bueno, fue un desahogo enorme porque... también para mí una alegría porque Colito pudo hacer los dos goles y me parece que él se merecía ese partido y la verdad que nos salvó. Nada, una alegría enorme, una alegría la verdad que no lo puedo describir con palabras a lo que siento cuando me tocaba convertir con la camiseta Barracas. A veces no lo festejaba de la alegría, de las emociones que me generaba. Como pasó el último partido, que no lo pude gritar. Pero nada, la verdad que para mí es una alegría indescifrable. Este no lo gritaste, pero hubo una vez que saltó a la tribuna. Bueno, una vez que tuve que saltar. Sí, la verdad que sí, lo festejé ahí con mi vieja, que es la que siempre me acompañó desde muy chico. Quedará también para la historia el recuerdo ese del festejo. Y nada, la cedemos, la cedemos, no hay problema. Es un número que me representó a mí la verdad que siempre, toda mi vida desde muy chico. También que antes eran otras posiciones y la empecé a usar por, más que nada posicionalmente, tenía que usar esa camiseta. Y me encariñé, la tomé como mía. Pero nada, hoy la verdad que es un número que para mí es mi número en barracas y nada más. Si me toca ir a otro lado y me dan la opción de usarla, la verdad que no creo que la vuelva a usar, porque me parece que la usaría acá nada más. La noche de mi vida, la mejor noche de mi vida, porque pudimos lograr el ascenso que tanto queríamos, que tanto nos costó, que tanto se habló de nosotros todo el año. Fue la verdad que un año también el más difícil de mi vida, porque charlando con los chicos nos salían canas. Era increíble, era todos los partidos ganar 2 a 0, 3 a 0, 3 a 1 y siempre lo buscaban la vuelta, siempre lo buscaban el pelo al huevo. Y la verdad que haber logrado el ascenso fue una demostración de que nosotros realmente jugábamos bien al fútbol y que hicimos las cosas mejor que los demás, porque no asciende cualquiera. Y la verdad que creo que logramos algo que yo por lo menos no vi en ningún equipo, que es perder la primer final, jugar el repechaje, entrar en el repechaje y ganar la segunda final. Me parece que perder la primera final fue un golpe muy duro en lo personal y grupal. Estábamos muertos, pero lo sabíamos que teníamos una chance más y quedó demostrado. Acá me parece que Almirante Brown la vio pasar nada más. Si bien se puso 3-2 sobre el final, me parece que desplegamos todo lo que teníamos guardado para que no pudimos dar con Tigre. Lo desplegamos acá del local y eso nos llevó a poder ganar la tan ansiada final. Orgullo, orgullo pleno porque él trabajó muchísimo para estar donde hoy está, para lograr todo lo que logró. Vos lo conocés más que yo de antes, pero nada, le costó muchísimo y le sigue costando porque la gente que no lo conoce no entiende, que no lo conoce no sabe realmente la clase de persona que es, la clase de dirigente. No sabe la clase de padre que es, ni amigos porque él es todo. Y nada, la verdad que esta imagen y en esta cancha vale por dos. Ahí está el viejo Jotoli, el viejo Jotoli, el chiquito. Nada, una alegría y también me emociona un poquito porque es una clara imagen de mi vida en Barracas, de los comienzos acá en el club. Ya para mí esto, capaz que era una boludez para alguien, pero para mí era hermoso salir a la cancha con la camiseta puesta, estar donde están los jugadores de primera, mis ídolos. Y la verdad que fue un momento muy lindo, aunque la cara no lo demuestre, pero la verdad que una felicidad ver esta foto. Otro orgullo más, otro orgullo más porque él tuvo que resignar su sueño, que era el mismo que el mío, el mismo que de muchos chicos, que es jugar al fútbol, jugar en primera edición. Él logró debutar, logró demostrar que estaba a la altura porque ese partido, la verdad que fue un partido, yo creo que era un partido para marcar porque hizo todo bien. Y él tuvo que dar un paso acostado por la circunstancia de la vida y tomar el rol de presidente muy joven, el más joven en la historia del fútbol argentino. Y la verdad que un orgullo porque no cualquiera lo puede hacer y me parece que era la persona capacitada para tomar ese riesgo y esa responsabilidad. No, también, todo. Mi familia es todo, son los que están siempre, los que estuvieron y los que van a estar. Son los que a pesar de todos los momentos están con uno, están apoyándolo, están bancándolo y todo lo que logre, lo que vaya a lograr en un futuro, lo que logré y lo que se venga es para ellos, es por ellos. Y nada, la verdad que estoy orgulloso de la familia que tengo. Bueno, el momento único, el momento único porque es en la final la tan ansiada Copa que nos merecíamos todos y estar al lado de ella lo hace más único porque, bueno, ella me ayudó en todo, me hizo mejor persona, mejor jugador y le voy a estar agradecido toda la vida. La mejor noticia que me llegó, me emociona porque me tocó perder uno. La verdad que fue duro, fue duro, nos tocó perder uno con mi novia y que uno se encuentre transitando este camino ya con cinco meses de vida, la verdad, es la mejor noticia que recibí y que seguramente voy a recibir en mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!